La enfermera gestora de casos es una piedra angular en la coordinación dentro de los centros hospitalarios. En el Hospital San Juan de Alicante, esta profesional coordina la unidad multidisciplinar motoneuronal, un servicio pionero creado para facilitar la atención integral de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA. Que el paciente de ELA es un paciente muy especial. Ellos no quieren perder el tiempo, ellos quieren venir un día y que se les controle todo. Y entonces en ellos estamos. La unidad es multidisciplinar, están colaborando todos los servicios que tienen algo que decir en cuanto a esta enfermedad. Al despertarse por la mañana se nota la boca seca, no, se nota bien, se nota descansado, se siente bien, sin dolor de cabeza ni nada. Los objetivos son optimizar el tratamiento y seguimiento de los pacientes y mejorar la comunicación entre los diferentes profesionales que intervienen, para evitar así que las visitas al hospital se conviertan en un largo calvario. Un nuevo concepto de atención al paciente donde realmente el paciente es el centro de la atención y las enfermeras gestoras lo que hacemos es enlazar, transmitir conocimientos, enlazamos lo que es la primaria con la especializada y además hacemos un plan de cuidados específico de cada paciente, consensuado con toda la gente que participa, con todo el equipo multidisciplinar que participa en el cuidado del paciente. La ELA provoca una progresiva paralización de los músculos que intervienen en la movilidad, el habla, la deglución y la respiración. Con la labor de esta enfermera se coordinan los tratamientos y el seguimiento a los pacientes. Coge mucho aire, tígalo fuerte, sigue, 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 sigue. Me parece ideal porque aparte de la dificultad que tenemos nosotros en movernos, el venir aquí y que en un solo día o mañana te hagan todo, es increíble. Cada X tiempo tenemos que venir dos o tres veces, entonces si está todo en el mismo lugar y a la misma hora, más o menos, pues nos ahorra bastante. En España se diagnostica casi 900 nuevos casos de ELA cada año, entre dos y tres por día. Estudios científicos recientes demuestran una mayor supervivencia en los pacientes atendidos por equipos multidisciplinares.